27 años tiene la nueva novia de tony costa evelyn beltrán mejor conocida como la bichota a la modelo de texas se la ha apuntado de haber sido la tercera en la discordia entre la relación que tuvo el bailarín español con la presentadora de telemundo hasta mary lópez sin embargo ella ha dicho en varias ocasiones que las cosas no pasaron a como muchos piensan pues ella conoció a tony cuando andaba soltero no lo sé rick le creemos o no evelyn beltrán ha sido el blanco de muchas críticas pues se la ve luciendo los lujos que tony costa tiene como el carrazo marca tesla que supuestamente fue regalo por parte de adamari lópez pero que al parecer la bichota ya se apoderó pero esto no es todo lo que a evelyn le encantaría heredar de adamari pues pareciera que ahora quiere seguir los mismos pasos de la boricua recientemente a la mexicana se la vio haciendo un live en instagram donde platicó con sus seguidores algo que hizo que muchos internautas opinaran que beltrán estaría buscando obtener fama así como la ex novia de tony costa sin embargo algunos creen que esto jamás lo podrá lograr la bichota aprovecha tu momento de fama eres una don nadie que sólo te estás aprovechando de la fama de tony que si es un profesional igual cada mar y lópez trabaja y gana tu propia fama fue un comentario que hizo un usuario de instagram y que probablemente dejó a evelyn con la boca abierta y es que es normal que adamari sea un ejemplo para muchos que quieren ser influencers pues según la revista o la usa la boricua es una de las personas de la televisión hispana más influyentes de acuerdo al estudio realizado por la agencia social public con razón la bichota anda puesta pilas para crecer sus seguidores en instagram será que le quiere quitar el puesto a la chaparrita de oro la neta es que será muy difícil que evelyn beltrán se convierta en el reemplazo de adamari tanto en la televisión como en la vida de tony costa pues recordemos que la boricua es la madre de la única hija del español y que con ella vivió una historia de amor que duró 10 años oh my god qué opinas crees que evelyn beltrán le sigue los pasos a adamari lópez para ser mejor que ella leemos en los comentarios y si te gustó nuestro vídeo no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo todo el entretenimiento en un solo lugar ella y online